Definitivamente, yo creo que hay denuncias que fácilmente van a ser desestimadas, pero hay denuncias que no pueden ser desestimadas. Hay causas probadas, por decirlo así, por ejemplo, el caso de los magistrados que se están postulando nuevamente para ser elegidos en el cargo. Ellos tienen sobre sus espaldas los señalamientos de la reelección ilegal, los señalamientos de las sedes, los señalamientos de una serie de fallos que no favorecieron al pueblo hondureño y que favorecían a la clase política que en ese momento estaba en el poder y que, en mi opinión particular, son objetos de desestimaciones. ¿Va a depurarse este listado entonces? Porque 40 pasaron directamente a la parte de audiencias públicas, pero todavía restan cerca de 60 que están en ese proceso de tachas. Bueno, pues definitivamente debería depurarse. El objetivo de las tachas es desestimar a las personas que no han cometido un delito, pero que no han tenido una trayectoria de vida o una hoja de vida incólume. Recordemos que para ser magistrados no solo se necesita ser idóneo, bueno, sí se necesita ser idóneo, pero no solo se necesita tener una malla curricular invaluable, sino también reunir otra serie de requisitos como lo es la probidad reconocida. Dos cosas, abogado. Por una parte hay personas que tienen más de 10 tachas y denuncias que hacer en este caso, y sobre todo en la segunda parte el tema de la equidad de género, cuando tiene que haber una cantidad establecida de mujeres y que son pocos realmente los candidatos en ese sentido. Bueno, pues eso es una muestra, ¿verdad?, de que no se sometieron todas las personas, por un lado. Sin embargo, pues hay que elegir de lo que hay, ¿verdad?, y corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, perdón, a la Junta Nominadora inicialmente de terminar los 45, creo que son 23 a 22, si no me equivoco, para llegar a 45, 23 hombres, 22 mujeres o algo así, no estoy seguro, y después corresponderá al Congreso, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que las leyes no son perfectas y este es un tema que debe ser reflexivo para procesos futurosos. ¿En torno a esta gran cantidad de taches y denuncias de algunas personas, varias personas con más de 10? Pues corresponderá a la Junta Nominadora y a los postulantes desestimarlas o defenderlas, ¿verdad?, a los que las interpusieron y también determinar si son procedentes o no procedentes.